Ya está planeciendo amor, y aquí me sigo soñando Todas las luchas se pasaron, esas querían miedo, anda ya perdoné Tiempo se vuelve a alegrar ya Y lo mejor es cerrar, pero también me desatar Tiempo se vuelve a alegrar, donde sigan la pata Ahora perdoné Tiempo se vuelve a alegrar, donde sigan la pata Tiempo se vuelve a alegrar, donde sigan la pata Todas las señoras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!